Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo teórico en la materia de Salen de Rosa, Estudio de Relaciones Internacionales. En el día de hoy vamos a hacer referencia particularmente al aporte de lo que se conoce como interdependencia compleja, sobre todo a través de la contribución de dos autores, Robert Keoghain y Joseph Nye. Esto lo vamos a encuadrar en lo que fue el tercer debate a nivel de teorías de relaciones internacionales, sobre todo el que se dio ahí durante la década del 70, que posteriormente va a dejar asentado el camino para el debate neoneo, o cuarto debate. Entonces, estamos hablando de interdependencia compleja. El concepto en sí, Interdependencia Compleja, fue presentado en primer lugar por Raymond View, ahí está tapado, pero bueno, fue en 1925 cuando lo hizo, y lo hacía para referirse, en su caso, a las relaciones que observaba a nivel cultural, racial y económico en el sistema internacional. Sobre todo veía que el mundo había achicado, que la revolución de las comunicaciones, el transporte, había hecho que ningún pueblo, por más lejos que estuviera, pudiera impedir el ingreso de la civilización en él. Era una visión evidente paternalista, racista, de cierta supremacía blanca, pero bueno, era también el contexto en el cual se encontraba ese autor. Lo que sería Interdependencia Compleja de los 70, más allá del término en sí, va a encontrar a lo largo del siglo XX varios antecedentes, al menos según diversos autores. Por ejemplo, tenemos el libro de Norman Angel, La Gran Ilusión, que fue publicado inicialmente en 1909, y allí este autor señalaba que la interdependencia económica hacía cada vez más costoso realizar una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra afectaba el comercio y en consecuencia se afectaba el bienestar económico a las distintas poblaciones. Además, en caso de realizarse una guerra, según Angel, si un país conquistaba un territorio, la administración del mismo iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque las poblaciones locales iban a estar muy poco interesadas, proclives, a trabajar bajo el control de una potencia invasora. Entonces, esa potencia iba a poder estar poco del territorio, al menos a través de la población local, y por el contrario iba a tener que pagar, hacerse cargo de la seguridad del mismo, y de hacer frente a la resistencia creciente de esas poblaciones. Posteriormente, en contexto de entregarras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, inclusive, en algunos años de la misma, Mitrani, un autor de origen romano, va a presentar ciertas ideas que terminarían dándole forma a lo que se conoció como teoría funcionalista. Y la misma planteaba que la macho de interdependencia creaba lazos de vinculación transnacional entre los estados, y que esto podía favorecer la paz. Inclusive, siendo bastante optimista en esto, planteaba que, eventualmente, los beneficios que iban a traer las organizaciones internacionales, las relaciones transnacionales, podrían llegar a hacer que las lealtades de los ciudadanos, de las personas, de los individuos, pasaran del Estado, ¿no?, a las organizaciones internacionales, ¿no? Como que los estados iban a ver debilitados, y quizás, eventualmente, eliminados en beneficio de las organizaciones internacionales. Algunos años más tarde, el tarde, Haas va a plantear lo que sería conocida como teoría neofuncionalista. Y ahí va a ser hincapié en la integración, favorecido por los avances que había mostrado el contexto europeo, el contexto occidental, sobre todo, a partir de la década del 50, y señalaba Haas de que se observaba un efecto derrame a nivel integración, a nivel cooperación. Es decir, la cooperación que podía darse sobre un tema, por ejemplo, un tema sensible, o por el contrario, un tema sobre el cual podía ser fácil llegar a algún tipo de acuerdo, favorecía, posteriormente, la cooperación en otros ámbitos, no se iba extendiendo. Pensemos, por ejemplo, en la Argentina y Brasil, durante varias décadas hubo sospechas mutuas sobre la posible existencia de algún programa nuclear con fines militares, pero ya hacia el fin del gobierno del proceso, y sobre todo con la llegada de Raúl Alfonsín a Argentina y José Sarney a Brasil, se empezaron a impulsar un acercamiento en este campo, en el campo nuclear, se empezó a favorecer las visitas mutuas a instalaciones nucleares respectivas, e inclusive, ahora sí, con el gobierno de Menem, se va a crear una organización binacional, de hecho fue la primera organización binacional argentina-brasileña, que fue, y que es, porque sigue existiendo, LABAC, la Agencia Brasileña de Contabilidad y Control Nuclear. Eso implica un mecanismo de inspecciones, con colaboración de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, actualmente presido por un argentino, el embajador Rafael Grossi. Eso permitió trabajar, llegar a acuerdos en un área muy sensible con el campo nuclear, y es por ello que diversos autores consideran que el haber logrado ese avance permitió ese spillover, ese efecto derrame, a otros ámbitos, y que el MERCOSUR se asentó sobre esa primera interacción y cooperación en el campo nuclear. Entonces, para Haas, la integración era algo positivo, facilitaba la paz, Europa iba en ese camino, pero después, para los 70, se adopta una posición un poco más negativa sobre la integración, sobre todo por el rol que en los 60 había tenido Francia, con De Gaulle, hizo una estrategia de silla vacía para buscar entorpecer los avances en distintas negociaciones que se estaban llevando a cabo en ese primer intento de integración europea. Y, en consecuencia, Haas llega a la conclusión, ahí en los 70, de que la teoría de la integración regional debía estar subordinada a una teoría general de la interdependencia. Y, precisamente, los 70, los cambios, el contexto de los 70, sobre todo de los primeros años y mediados de la misma, van a facilitar esta propuesta de teoría sobre la interdependencia. ¿Y cómo era el contexto? El texto que ustedes poseen, originalmente, fue publicado en inglés, obviamente, en 1977. ¿Y cómo era el contexto? ¿Cómo era el mundo en ese entonces? En relación a lo que se había vivido algunas décadas antes. Por un lado, había nuevos temas. La seguridad militar seguía siendo muy importante, pero ya se vivía una etapa donde su empleo del poder militar se volvía demasiado costoso, por diversos motivos que vamos a analizar en algunos minutos. En consecuencia, había espacio, frente a una seguridad relativa existente entre los estados, había espacio para trabajar otros temas que requerían una mayor cooperación, que requerían del esfuerzo conjunto, en varios sentidos, como, por ejemplo, la situación económica a nivel general o la situación medioambiental, la contaminación, que afectaba sin discriminar fronteras, mayormente. Entonces, tenías nuevos temas, tenías nuevos actores, o actores más relevantes que antes, pensemos en organizaciones internacionales, en empresas internacionales, tenemos un Estado que, si bien seguía siendo un actor central, ya no era visto como unitario. Había, entonces, relaciones burocráticas entre los diversos estados, relaciones transgubernamentales, lo cual hacía que la definición de un interés nacional fuera más compleja, porque hay distintas burocracias persiguiendo diversos intereses. Por otro lado, teníamos lo que habíamos mencionado con Haas, el progresivo avance de lo que sería la Comunidad Económica Europea, de lo que sería hoy en día lo que es la Unión Europea. Teníamos casos de cooperación inclusive entre superpotencias, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, una situación de coexistencia pacífica, que se había impulsado desde mediados de los 60, sobre todo luego el gran susto de la crisis de los misiles de 62, la búsqueda de tender a reglas de convivencia, situación de mayor transparencia en las situaciones de ambos superestados, algo que obviamente el realismo no veía. Además, en los 70 vamos a tener un par de crisis económicas impulsadas por empresas, más que empresas, por países productores de petróleo. Esos países que a nivel militar y a nivel territorial eran bastante pobres, débiles, en el Concierto Internacional, en la estructura de poder, habían logrado, a través de la colaboración, a través de la coordinación de políticas, a través del empleo de instituciones internacionales, como por ejemplo la OPEP, que había sido creada en 60, pero a partir de los 70 empezó a tomar mucho más impulso, no habían logrado modificar radicalmente el precio que se pagaba por el producto que ellos exportaban, el petróleo, y habían logrado salirse con la suya, es decir, estados pobres, débiles, pobres a nivel poder, ¿no? Habían impuestos su coordinación a estados mucho más poderosos, los cuales se habían visto impotentes, o al menos habían considerado que los costos de recurrir a la fuerza para modificar lo que había ocurrido era demasiado alto. Entonces, bueno, era algo que tampoco el realismo podía entender, cómo estados débiles se exponían a nivel de la agenda, al menos en algunos aspectos de la agenda, a los estados más poderosos. y precisamente lo que se observaba con esos estados poderosos, más allá de la cooperación entre ellos, era de que sufrían una, al menos, declinación hegemónica relativa. En el campo occidental, Estados Unidos venía de la guerra de Vietnam, venía de, en esas décadas de 70, de la crisis de Watergate, venía de, ya a fines de los 60, de crecientes protestas estudiantiles, frente a distintas situaciones que existían tanto hacia adentro de Estados Unidos, como en relación a la política exterior que Estados Unidos implementaba en distintas áreas del planeta, por ejemplo, en América Latina, y en lo que se refiere a la Unión Soviética también, teníamos una creciente resistencia en algunos países que estaban bajo su control, pensemos en la primera de Praga en 68, pero también hubo y habría posteriori diversos acontecimientos, tuvimos las décadas de la Guerra Fría, levantamientos en Alemania, en Hungría, en diferentes países, la creciente apertura y ruptura si se quiere de la Yugoslavia a Tito, la Unión Soviética también perdiendo parte de su atractivo y de su capacidad de control sobre los Estados que integraban su bloque. Entonces, ese contexto va a favorecer precisamente volver a pensar a las relaciones internacionales y poner en duda las contribuciones del realismo clásico. En ese entonces todavía provenía del realismo clásico, el neorrealismo recién va a surgir en el 79 mayormente con la contribución de Kenneth Waltz. Y dos autores que O'Hen y Nye, autores que todavía están vivos, que han sido muy importantes en la evolución de las últimas décadas teorías de las relaciones internacionales, van a buscar plantear precisamente en lo que se conoció como un debate interparadigmático, del tercer debate, una teoría alternativa al realismo. El realismo clásico era una aproximación de primera imagen, de basada en la naturaleza humana, y por el contrario, la intervención compleja se piensa desde el sistema internacional, la interdependencia que existe a nivel internacional del sistema va a influenciar en las unidades que integran ese sistema internacional. De esa manera, lo que plantean estos autores es poder explicar el cambio y la estabilidad, ambas cosas, en la política mundial, en el sistema internacional. Y, además, se plantean responder dos preguntas principales en el texto del cual ustedes tienen varios capítulos. Por un lado, ¿cuáles son las principales características de la política mundial cuando la interdependencia, sobre todo la interdependencia económica, es extensa, es amplia, es profunda? ¿Y cómo y por qué cambian los regímenes internacionales? Entonces, estos autores van a plantear un modelo ideal, van a decir, el realismo es un modelo ideal, obviamente la realidad es mucho más compleja, y la interdependencia compleja también es un tipo ideal. O sea, la realidad para ellos va a encontrar que a veces aproximaciones desde la visión realista son útiles, a veces no, y lo mismo la interdependencia compleja. De hecho, ellos van a plantear crecientemente la necesidad de combinar aportes entre las dos visiones. Por eso, estos autores van a ser también pioneros en el cuarto debate, en el debate neo-neo. Entonces, por interdependencia, estos dos autores norteamericanos van a entender a una situación, una relación donde existe una dependencia mutua, donde existen costos recíprocos, es decir, no es una mera interacción, acá estamos hablando de costos que brinda, que trae aparejada una relación interdependencia. También beneficios, pero, al menos, costos tienen que estar en la ecuación. Y la interdependencia compleja, este tipo ideal que plantean los autores, va a tener algunas características centrales que pueden compararse y diferenciarse del aporte realista. Por un lado, van a considerar que las sociedades poseen canales múltiples que las conectan, en ese sentido ya no está solamente el Estado como, digamos, fuente entre las sociedades, como intérprete de las necesidades de una sociedad respecto a otros Estados y otras sociedades, sino que tenemos canales múltiples. En ese sentido, consideramos que existen relaciones estatales, clásicas, pero también relaciones transgubernamentales. En ese sentido, el ¿cómo se dice? El Estado no es visto como algo unitario, sino que dentro del Estado hay distintas burocracias y esas burocracias, en una situación donde hay una seguridad relativa por los costos del empleo del poder militar, esas burocracias buscan distintos intereses. Es decir, que la meta o el interés nacional es más complejo de entenderlo, porque no es tan coherente la política exterior de un país. Entonces, tenemos relaciones estatales, tenemos relaciones transgubernamentales y tenemos relaciones transnacionales, ¿no? Tenemos más actores, no solamente un Estado más complejo, lo que plantea la visión realista, sino se le da mayor relevancia a otros actores que quedaban mayormente fuera del análisis realista, como por ejemplo las empresas multinacionales, los grupos de interés a nivel internacional, y por ejemplo las ONGs internacionales, y las instituciones, las organizaciones internacionales, los regímenes internacionales, son también relevantes. por eso, en vez de esa visión realista, ¿no? De bolas de billar, ¿no? Que chocan, bolas de distinto tamaño, no Estado más poderoso o menos poderosos, que chocan entre sí, estamos viendo, en este caso, un modelo de telaraña, ¿no? Una telaraña que está dada por las interacciones, por los canales múltiples, por las instituciones internacionales, y ya no hay tanto rebote, están más pegados los actores. Inclusive, eso facilita también la cooperación. Por otro lado, una característica que plantea la independencia compleja, y a diferencia de la visión realista, es que considera que la agenda internacional ya no está dominada por la alta política, por la cuestión de la seguridad internacional, sino que observamos una agenda multitemática, diversos temas, distintas prioridades, una vez es el actor, al cual analicemos, y no existe esa jerarquía entre alta y baja, ¿no? Los estados, por ejemplo, pueden perseguir el bienestar económico, por encima de mayores recursos de poder, de poder militar. Y esto es facilitado, porque, a diferencia de los realistas, los autores de la independencia compleja consideran que es más difícil la vinculación de las cuestiones. Es decir, para el realismo, el Estado que tenía el predominio en la esfera militar, podía utilizar esa palanca, el poder militar, para imponer sus intereses en, básicamente, todos los temas de la agenda internacional. Es decir, el predominio militar involucra, ¿no? predominio en la esfera económica, en la esfera comercial, en la esfera, bueno, en la esfera del medio ambiente, o sea, siempre el Estado que domina un tema de agenda sería, de la perspectiva realista, aquel que tiene el predominio precisamente en la esfera militar. Bueno, para la independencia compleja esto no es tan así, ¿no? Es más difícil, ¿no? Dice que no pueda darse, puede darse, de hecho, pero es más difícil y esto viene derivado de las dificultades del empleo de la fuerza militar que vamos a analizar en un par de minutos. También se asocia al desarrollo del Estado benefactor, es decir, las sociedades buscan, más allá de la seguridad que relativamente está asegurada por los costos del empleo del poder militar, busca el desarrollo económico. Y eso también permite entender el comportamiento de los Estados y de otros actores en esa telaraña de canales múltiples del sistema internacional. También esta complejidad de la agenda puede entenderse porque la división, la frontera entre la esfera doméstica y la esfera internacional se ha ido desdibujando, ¿no? Entonces hay mayor interrelación entre actores domésticos y actores internacionales, a veces se hacen inclusive alianzas entre actores domésticos a nivel subnacional y actores internacionales y eso repercute también en la agenda, en las prioridades, en qué actores predominan en cada área de la agenda, en ese sentido cada área de la agenda, cada tema dentro de la agenda puede tener su propia jerarquía, es decir, por ejemplo, en la agenda medioambiental, decimos en la década de 70, Brasil va a tener mucho que decir, ¿no? como Brasil poseedor de la Amazonia y en el campo de del poder militar todavía muy poco. En el campo de la energía los estados productores de petróleo podían coordinarse para impulsar sus propios intereses en ese tema en particular dentro de la agenda internacional, pero en otras áreas de la agenda, en otros temas, bueno, esos estados petroleros volvían a ser los estados pobres que venían a nivel recurso de poder militar los realistas, es decir, un estado podía tener un rol muy importante en un tema de agenda y poco importante en otro. Entonces, agenda multitemática, mayor atención a diversos temas, no solamente el aspecto militar, sino una jerarquía sólida a nivel agenda global, alta sobre baja política, eso no correría más según la visión de la intervención compleja, y cada tema de agenda puede tener su propia jerarquía. Como dijimos, parte de esto se entiende a partir del menor rol, del menor papel que le adjudica la intervención compleja a la fuerza militar, sobre todo a nivel regional, a nivel regional es todavía más costoso su empleo. ¿Y por qué? Porque bueno, por un lado vivimos ya en una etapa nuclear, lo que demostró Hiroshima y Nagasaki era que las armas nucleares podían provocar una destrucción gigantesca, y ya con armas mucho más desarrolladas, como las bombas de hidrógeno, la bomba de fusión, esto podía derivar en la destrucción del planeta, básicamente, o al menos de la vida en el mismo. Por otro lado, lo que demostraba el caso, por ejemplo, de Vietnam, era que inclusive los estados más poderosos encontraban ciertas o importantes dificultades para imponerse sobre sociedades movilizadas, ¿no? O sea, porque encontraran la resistencia de poblaciones de países pobres y débiles a nivel militar, pero que es incapaz de enfrentarle, y en el caso de Vietnam, y en el caso de Afganistán, con los soviéticos, y veremos el futuro que nos tiene disparado con los talibanes, derrotar a las potencias. Del mismo modo, los costos del uso militar, los costos de la conquista, y los costos de la administración del territorio conquistado, en caso de lograrse, y acá recordemos a Ancher, son muy inciertos, quizás, nuevamente, los costos superan los beneficios, si sobrevimos sobre todo una guerra nuclear. Entonces, eso limita la efectividad de la fuerza militar en una gran cantidad de temas, por ejemplo, medio ambiente, a ver, si hay un calentamiento global, y Brasil no está dispuesto a compartir la administración de la Amazonía, que vamos a bombardear Brasil, tirarles bombas atómicas, bueno, obviamente, eso sería peor el remedio que la enfermedad, porque destruirías ese bien que está buscando proteger, como es la Amazonía. Por otro lado, lo que demostró progresivamente la guerra de Vietnam es el creciente rechazo de la opinión pública dentro de los países involucrados, sobre todo en el caso de la guerra de Vietnam, dentro de los Estados Unidos, movilización de los jóvenes, resistencia a ir a la guerra, muchos jóvenes se exiliaban en otros países, por ejemplo, en Canadá, en el caso de Bill Clinton, que fue presidente de Estados Unidos, se escapó a Canadá para no ir al servicio militar, y grandes personalidades del mundo del espectáculo, del deporte, Muhammad Ali, por ejemplo, rechazaron ir a cumplir con el servicio militar, que en ese momento era obligatorio. Entonces, los Estados no solamente tenían que preocuparse por los costos del uso de la fuerza, por las dificultades de administrar un territorio, por la resistencia de la población de ese territorio que pueda o no ser conquistado, sino también por la creciente resistencia interna frente al uso de la fuerza y los costos humanos que producen. Entonces, bueno, nuevamente, la fuerza militar se convierte en una herramienta, un instrumento estatal mucho menos útil que lo que planteaba el realismo. ¿Esto quiere decir que la fuerza militar no era ya importante? No. Simplemente implica que hay que considerar que es más difícil de emplear, que es más costosa, que para algunos temas no es útil su empleo, pero la fuerza militar sigue siendo importante, por ejemplo, en la relación en ese contexto del 70 entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, dentro del tercer mundo, la fuerza militar era bastante empleada a nivel interestatal, también interestatal, pero acá estamos hablando del sistema internacional. pero al tener un menor papel era más difícil, dirán los autores de interpendencia compleja, emplear ese predominio en la esfera militar para vincular el monopolio o predominio en menos militar a los otros temas de la agenda. Es decir, los realistas nuevamente consideraban que los estados más poderosos en el campo militar podían vincular cuestiones de agenda internacional, vincular temas y de esa manera imponer sus intereses predominar en cada tema de la agenda. Bueno, esto es más difícil. No es que no se logre, no es que los estados en algunos casos estén dispuestos a ser empleados de la fuerza militar, pero normalmente es más costoso en relación a la visión que plantea el realismo clásico en ese entonces. Entonces, ¿no? Tenemos canales múltiples que conectan a las sociedades, tenemos una agenda multitemática, sin jerarquía sólida a nivel global y dentro de cada tema con quizás jerarquías propias. Tenemos un menor papel, un menor uso y mayor costo de la fuerza militar en una situación de interdependencia. La interdependencia para los realistas es algo negativo, ¿no? Porque la interdependencia genera una dependencia de un estado respecto a otro. Entonces, para los realistas la interdependencia debe ser eliminada, ¿no? Evitada o al menos limitada. Para la interdependencia compleja la visión no es tan negativa, pero tampoco dicen que la interdependencia necesariamente pueda ser positiva, ¿no? A veces los costos superan los beneficios, ¿no? Del mismo modo, la relación de interdependencia entre dos o más actores puede ser relativamente equilibrada, los costos y los beneficios relativamente repartidos de igual manera, o que sería una relación simétrica de interdependencia, o puede ser que estemos en una relación de interdependencia donde los costos de la misma sean bastante mayores para uno que para el otro. en esa situación nos encontramos en un contexto, en un vínculo de interdependencia asimétrica. La interdependencia asimétrica, van a decir los autores, puede ser fuente de poder, es decir, puede ser empleada por los estados que se ven beneficiados de esa asimetría para imponer intereses a otros estados. Aunque no va a ser tan fácil, después vamos a volver a esto o que es interesante. Ahora bien, ¿cómo medimos si una relación es simétrica asimétrica? ¿Qué elementos consideramos en el análisis? Bueno, aquí los autores van a aportar dos herramientas, dos variables, que se van a adivinar sensibilidad y vulnerabilidad. La sensibilidad implica grados de respuesta dentro de la estructura política. Son los costos impuestos desde el exterior, desde afuera, sobre las políticas de una. Es la respuesta inicial, la respuesta inmediata ante un efecto que proviene de afuera y los costos de esa respuesta. esa sensibilidad puede ser social, puede ser política, puede ser económica. Por ejemplo, una relación de sensibilidad se observó cuando en la década de 70 hubo crisis del petróleo. En pocos meses los estados productores de petróleo lograron multiplicar varias veces el precio que recibían por la exportación de ese petróleo. Eso, obviamente, afectó al mundo industrializado en general. Es decir, el mundo industrializado fue sensible a este aumento de los costos del producto que masivamente importaba. Entonces, la crisis del petróleo demostró que el mundo industrializado era sensible, que requería a veces llevar a cabo medidas que involucraban tiempo e involucraban recursos para paliar esa situación de sensibilidad inicial. Ahora bien, ¿cómo precisamente analizamos el éxito o no de esas medidas que pueden llevar su tiempo y su uso de recursos propios para ser frente a sensibilidad? Bueno, atrás de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la entienden como la desventaja de un actor que continúa experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aún después de haber modificado las políticas. Es decir, ocurre algo afuera, me impacta inicialmente, ¿no? Soy sensible a ese hecho, busco tomar medidas frente a esa situación y luego tomarlas, bueno, logro paliarlas o por el contrario sigo pagando costos importantes. Digamos algunos ejemplos, ¿no? A ver, decíamos el coronavirus. Uno caminando, va caminando por la calle y alguien sin barbijo y uno inconsciente sin barbijo también, el de al lado estornuda y lo termina afectando a uno, ¿no? Le termina impactando. Bueno, uno es sensible, obviamente, a ese efecto, ¿no? Aparte de la angustia, ¿no? De la situación, del asco, uno no sabe si esto puede provocar daños a futuro muy importantes. Entonces, bueno, la respuesta inicial, aparte de limpiarse y de angustiarse, implica, por ejemplo, tomar alguna pastilla. Si luego de haber tomado esa pastilla, a los pocos días, uno empieza a producir fiebre, bueno, más allá de sensibilidad inicial, al hecho, la vulnerabilidad ha sido importante, porque las medidas que uno tomó no fueron suficientes para hacer frente a la gripe o, peor, al coronavirus que le vino del exterior, del estornudo de la otra persona. A nivel internacional, podemos pensar o podemos volver al caso de la crisis del petróleo, ¿no? El mundo occidental, el mundo industrializado, fue bastante sensible a la crisis del petróleo, pero no todos fueron vulnerables en el mismo sentido. Por ejemplo, Estados Unidos era de por sí un país con amplias reservas de petróleo, tenía reservas estratégicas que le permitían funcionar algunos meses sin necesidad de importar, incrementó la importación y la producción propia y la importación de otras fuentes a mejor precio. Los países de Europa occidental también buscaron producir más en sus propios escenarios geográficos, sobre todo en el Mar del Norte, y el país que más vulnerabilidad demostró ante la crisis del petróleo fue Japón. Porque Japón, aparte de Godzilla y de tsunamis, no tiene mucho más, no tiene recursos energéticos significativos. en consecuencia, ese Estado se vio obligado a seguir importando a un precio mucho mayor que antes el petróleo de Japón. Lo que buscó hacer, pero que iba a involucrar mucho más tiempo y mucho más dinero, pero iba a reducir eventualmente su vulnerabilidad, sería el desarrollo de la energía nuclear. Japón buscó construir una gran cantidad de de reactores nucleares para reducir la sensibilidad, pero sobre todo la vulnerabilidad a los cambios radicales del precio del petróleo, para que su economía no sufriga tanto. Pero nuevamente, esto involucra más tiempo, más recursos que otros países, y una mayor vulnerabilidad en relación a Estados Unidos, Europa Occidental. Ya que estamos con el petróleo, también es necesario aprovechar el aporte de Kiochner y Nai en ese campo en relación a dos ejemplos que plantea. Por un lado, o al menos acotaciones y advertencias que hace. Por un lado, en la relación entre una empresa productora de petróleo, explotadora de petróleo, y el Estado local, quizás el Estado local sea sensible a la inversión o no inversión, a la explotación o no explotación de esa empresa, pero es más vulnerable en esa relación la empresa porque el Estado puede llevar a cabo una medida de nacionalización de la misma. Lo cual ocurrió en México, lo cual ocurrió en Medio Oriente, lo cual, por ejemplo, ocurrió con YPF-Repsol. Más allá de lo que nos terminó costando al final, el Estado nacionalizó esa empresa. Entonces, el Estado puede ser sensible a lo que haga la empresa, pero es mucho más vulnerable en esa relación la misma empresa. La empresa desapareció, al menos la filial local. Del mismo modo, los autores van a advertir de que la importación masiva de un recurso o de un producto no necesariamente hace que el importador sea invulnerable en la relación de interdependencia entre el exportador y el importador. ¿Por qué? Porque si el Estado importador puede en un corto plazo, mediano plazo, reemplazar esa importación por de un país por la importación de otro país o reemplazar ese producto por otro producto importado en vez de petróleo, gas, por ejemplo, o a través de su reemplazo doméstico por otra fuente, energía nuclear, bueno, el Estado exportador de ese recurso es más vulnerable. Pensemos en los 2000, ¿no? Y las acusaciones mutuas, las críticas, los hasta, bueno, los discursos rimbombantes de uno y el otro en la relación entre Estados Unidos y Venezuela de Chávez, ¿no? uno acusaba a Chávez de lo que hacía internamente, Chávez acusaba a Estados Unidos de lo que hacía externamente, pero más allá de las acusaciones, ambos seguieron comerciando, ¿no? Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial de Venezuela y Estados Unidos necesitaba importar petróleo. Ahora bien, el petróleo de Venezuela se exporta como crudo, involucra la necesidad de contar con refinerías para tratar ese crudo y convertirlo en combustible. Estados Unidos importaba el 80% del petróleo, básicamente, el 80% de lo que exportaba Venezuela era petróleo y en consecuencia la situación de vulnerabilidad estaba más del lado de Venezuela porque no tenía otros mercados importantes en ese contexto donde ubicar su producción que en Estados Unidos que en todo caso si Venezuela de un día al otro decidiera cortarle la exportación de petróleo bueno, iba a ser sensible sin lugar a dudas a esa decisión porque Estados Unidos llegó a importar alrededor del 10% de su petróleo en su momento desde Venezuela entonces bueno, de repente tenés un 10% de petróleo total que importaba que ya no tenés pero nuevamente puede comprarle un poco más a Canadá un poco más a México un poco más a Ecuador un poco más a Colombia un poco más a Angola un poco más a Nigeria un poco más a Irak o otros países y en consecuencia la vulnerabilidad a la larga va a ser mayor del lado de Venezuela por no tener otros mercados relevantes que del lado del importador porque puede diversificar esa dependencia o esos costos que trae parejado la vinculación con en este caso de Venezuela con Estados Unidos de hecho hoy en día Venezuela está importando petróleo de Irán más que exportando así que bueno hay que actualizar esos ejemplos algo que se aplica directamente a la experiencia trágica obviamente argentina en esa situación de análisis de la vulnerabilidad viene del lado del ejemplo de otro ejemplo que dan que Ojeninay y que se refiere a la situación de interdependencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ese entonces a nivel comercial es decir Estados Unidos exportaba una gran cantidad de alimentos sobre todo cereales a la Unión Soviética había interdependencia en ese campo pero para que Ojeninay ¿no? la vulnerabilidad estaba del lado soviético porque los soviéticos necesitaban alimentar a su población en consecuencia consideraban de que Estados Unidos podía utilizar el tema de los cereales como una palanca ¿no? consideraba la dimensión estratégica de la relación y veía que los cereales podían ser una herramienta de poder ¿no? respecto a la Unión Soviética sin embargo la limitación de esta idea se observó cuando se dio la invasión soviética a Afganistán en 1979 Joseph Knight uno de los autores de la interdependencia era funcionario de la administración Carter en ese entonces había otros autores que coincidían con esa idea de interdependencia compleja o del empleo de esta relación para incrementar los costos a la Unión Soviética por la decisión de invadir y en consecuencia Estados Unidos ¿qué hace frente a la invasión de la Unión Soviética? no recurrir al poder militar porque bueno eso era suicida involucrado en la catómbia nuclear sino a imponer un boicot serialero a la Unión Soviética ¿no? básicamente la idea era vamos a hacerlos pasar hambre y vamos a forzarles a que se vayan a Afganistán o que al menos los costos de su presencia allí sean mayores que sin aplicar este boicot serialero entonces decían bueno la Unión Soviética va a ser vulnerable sin un boicot sensibles porque si de pronto te dejan de vender comida bueno va a estar complicado consideraban que por la manitud de lo que le exportaba Estados Unidos a la Unión Soviética y si lograban sumar a ese boicot a otros países exportadores de alimentos la vulnerabilidad de la Unión Soviética iba a ser muy grande esto no ocurrió en buena medida ¿y por qué? porque la Unión Soviética logró en poco tiempo encontrar otro abastecedor confiable de alimentos ¿cuál fue ese? el gobierno del proceso el gobierno militar argentino de hecho entre 1980 y medidas de los 80 la Argentina va a tener un superávit de 8 mil millones de dólares en la relación comercial con la Unión Soviética ¿por qué? porque precisamente no se sumó al boicot cerealero sino que le exportó todo lo que podía entonces estableció una relación triangular donde generalmente le compramos a Estados Unidos teníamos un déficit de 4 mil millones más o menos en esos años y le exportamos a la Unión Soviética con un balance positivo ¿no? menos 4 y más 8 eso permite explicar por ejemplo por qué la Unión Soviética y varios países del bloque incluyendo la Cuba defendieron al gobierno militar ante resoluciones que a nivel Naciones Unidas buscaban condenar la violación de los derechos humanos en la Argentina es decir cuando la administración de Carter que va a gobernar hasta inicios del 81 o países socialdemócratas europeos buscaban impulsar una resolución en ese sentido la Unión Soviética Cuba y otros países votaban en contra lo interesante es que cuando había resoluciones que buscaban condenar a Cuba el gobierno de procesos militares también votaba en contra es decir volviendo a una cuestión que plantean los realistas la ideología no es tan importante en el sistema internacional pero bueno esto demuestra ciertas limitaciones de al menos algunos ejemplos que plantean interpendencia compleja pero sin lugar a dudas es interesante entonces sensibilidad el impacto inicial la primera respuesta y la vulnerabilidad en masa mediana o largo plazo los costos que uno sigue pagando a pesar de haber llevado a cabo distintas políticas buscando atenuar o evitar el mantenimiento de los mismos de los costos sobre todo centrarnos en la vulnerabilidad para entender si una interdependencia simétrica o asimétrica otros elementos que hacen a la intervenencia compleja a nivel general es que las metas de los actores van a variar según las áreas de cuestiones según el área temática dentro de la agenda internacional ya no es que la meta de la supervivencia nacional eso es importante obviamente pero vivimos en un contexto donde hay una seguridad relativa y en consecuencia los actores a nivel general y dentro del actor principal que sigue siendo el estado las burocracias las burocracias dentro de los estados persiguen a veces distintas metas y eso hace difícil dirá la intervención compleja definir cuál es internacional para unos pueden ser o puede seguir siendo la seguridad nacional para otros puede ser bienestar económico va a variar según la cuestión va a variar según el actor que analicemos en esas distintas áreas de cuestiones ya la mencionamos el poder militar se ve devaluado es difícil aprovechar el monopolio en ese campo el militar para imponerse en los distintos campos de la agenda a veces inclusive los estados ya no creen de que el estado más poderoso a nivel económico va a ampliar la fuerza entonces su capacidad de disuasión o capacidad de imposición del recurso del poder de la amenaza del mismo bueno pierde bastante en este análisis pero no es que pierde del todo nuevamente volvemos a lo que mencionamos antes no es que el poder militar desapareció que ya no sirve para nada sigue siendo de hecho para la intervención compleja el poder militar sigue dominando al económico porque en una situación donde los estados más poderosos a nivel militar consideren de que sus intereses están siendo seriamente afectados por alguna relación de interdependencia por ejemplo bueno pueden llegar a decir recurrir al poder militar y el poder militar en una guerra contra el poder económico termina imponiéndose ¿no? acá no hablamos de la pluma y la espada sino que hablamos de la pluma y la billetera bueno la espada y la billetera vos le podés tener una billetera en la cabeza pero si él te tira la espada bueno ya sabemos quién generalmente gana la intervención compleja no rechaza la existencia de anarquía pero considera que esa anarquía es limitada por los regímenes internacionales ¿no? los mismos que vamos a ver a continuación favorecen la cooperación favorecen que los estados apuesten a sostener instituciones internacionales y ven que esta intertenencia compleja que no es que abarca todo el mundo sino que sobre todo abarca los países industrializados Europa Occidental Estados Unidos Canadá Japón Australasia ¿no? eso cada vez va a irse expandiendo a otros temas a otras regiones a otros países es decir lo ve como algo que progresa por distintos motivos que vamos a mencionar en algunos minutos el libro Interprecia Compleja fue publicado como señalamos en 1977 en inglés después va a tener varias publicaciones posteriores a fin de los 80 la segunda edición en el 89 en particular después a inicio de 2000 después 2011 2012 si mal no recuerdo el cuerpo del libro sigue siendo el mismo de hecho sería bueno que actualizaran algunos ejemplos dado que la Unión Soviética por ejemplo ya no existe aunque hace referencia a internet por ejemplo en las últimas ediciones pero en todas ellas y dando también camino favoreciendo el debate posterior plantean de que frente a un sistema internacional que cambia constantemente más que buscar reemplazar al realismo por la intervención compleja lo que se busca lo que se debe hacer es complementar las explicaciones en algunos contextos el realismo va a ser más útil para entender los fenómenos en otros la intervención compleja en otros una combinación de ambos y por qué porque ese optimismo de mediados de los primeros años de la segunda mitad de la década del 70 del siglo XX van a ser enfrentados van a recibir un golpe si se quiere cuando precisamente se da un nuevo pico de la Guerra Fría favorecido por esta invasión soviética de Afganistán por la Guerra de las Galaxias que impulsa Reagan por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua que va a volver a ubicar a la región dentro de la Guerra Fría e incentivar una mayor instabilidad por ejemplo en países vecinos como El Salvador Honduras y Guatemala tenemos el triunfo de la Revolución Iranín tenemos tiempos duros de vuelta y de hecho la administración Carter fue bastante débil o ineficiente frente a esas nuevas o viejas amenazas y eso favorece una nueva etapa de guerra fría intensa la coexistencia pacífica empieza a requebrajarse eso favorece también a fines de décadas 70 y principios 80 la reformulación del realismo clásico en una suerte de neorealismo con la construcción de Kenneth Waltz y autores posteriores ahora bien esto no implicaba que la independencia compleja dejaba estar sino que había más dificultades para sostenimiento o expansión pero este contexto internacional vuelve a cambiar a mediados de la década de los 80 sobre todo en marzo de 1985 asume Mikhail Gorbachev como secretario general del Partido Comunista como primer ministro de la Unión Soviética y él mismo se plantea impulsar estrategias de reestructuración económica transparencia política de mayor capacidad de crítica y de opinión pública a los soviéticos se acerca a Occidente no busca la colaboración de Occidente en la reforma de la Unión Soviética y eso bueno vuelve a cambiar la dinámica las tropas soviéticas se retiran de Afganistán la Unión Soviética de Estados Unidos van a participar eventualmente en la Guerra del Golfo de un mismo bando la doctrina Brezhnev que había sido implementada frente a la Primera de Praga que estipulaba de que cuando algún país del bloque soviético el bloque comunista liderado por la Unión Soviética se quisiera apartar del mismo no es la responsabilidad de todos volverlo a traer aunque sea a la fuerza a ese bloque esa doctrina Brezhnev va a ser reemplazada por lo que el vocero de la Cancillería Soviética denominó la doctrina Sinatra por My Way la canción My Way mi camino en el sentido de que cada país de bloque soviético iba a ser libre de elegir su camino y precisamente eso es lo que ocurrió cae el muro en el 89 se unifica la Alemania el año siguiente caen de manera pacífica salvo en el caso de Rumania los regímenes comunistas de Europa Oriental hay una oleada democrática y eventualmente bueno está la disolución en diciembre del 91 de la Unión Soviética entonces un nuevo contexto completamente distinto que es cierto y eso lo remarcan los autores en ediciones posteriores para la tercera cuarta edición ellos tampoco pudieron prever el derrumbe de la Unión Soviética y el hecho que Estados Unidos quedara como potencia hegemónica de la magnitud que tuvo al menos en los primeros años a posteriori del fin de la Guerra Fría entonces la evolución los cambios en el contexto internacional pasando a una mayor cooperación a un mayor conflicto a vuelta a mayor cooperación a un nuevo orden internacional supuestamente al derrumbe de uno de los polos a la incapacidad de haber previsto estos cambios en la rapidez al menos en que se generaron impulsan a los autores a plantear necesidad de un mayor diálogo entre el neoliberalismo que va a evolucionar de estas ideas de interdependencia compleja sumando otros elementos y de este neorrealismo que había dado que había eclosionado que había surgido ahí a fines de los 70 inicio de los 80 eso va a favorecer el debate neo-neo que vamos a ver en la próxima clase pero hoy no terminamos dijimos que una de las preguntas que se planteaba esta aproximación de interdependencia compleja era ¿cuáles son las principales características cuando existe una relación de este tipo de interdependencia compleja? La segunda pregunta era ¿cómo y por qué cambian los regímenes internacionales? Ellos en ese contexto histórico van a tener una definición de régimen internacional vinculado a la idea de un conjunto de arreglos de gobierno que afectan las relaciones de interdependencia entre los actores ¿no? Lo ven como factores intermedios entre la estructura de poder de un sistema internacional y la negociación política económica que tiene lugar en él ¿no? estos regímenes internacionales afectan y a veces según ellos gobiernan la negociación política y la toma de decisiones que se dan dentro del sistema y dentro de los regímenes el régimen es una suerte de estructura Más adelante va a haber una definición más si se quiere aceptada ¿no? consensuada sobre lo que es un régimen internacional sobre todo esto viene de la puerta de Stephen Krasner que viene del campo neorrealista pero esto lo vamos a ver cuando analicemos el neoneo nuevamente en la clase que viene esta visión que ellos tienen del régimen internacional ¿no? que permite cierta coordinación cierta cooperación que gobierna cómo se da la negociación entre las partes puede cambiar y en consecuencia se plantean ¿no? pretenden analizar las distintas alternativas por las cuales los regímenes internacionales pueden sufrir modificaciones en ese sentido ellos enumeran cuatro modelos básicos que permiten entender el cambio en primer lugar por el proceso económico en segundo por la estructura de poder global a nivel internacional a nivel mundial en tercero por la estructura de poder dentro de determinadas áreas de cuestiones no de todo el sistema sino dentro de distintas áreas de distintos temas y por último un modelo que encuentra que los cambios se dan favorecidos por los organismos internacionales ya vamos a ver qué es un organismo internacional entonces para el primer modelo el de proceso económico este entiende que los cambios tecnológicos y el aumento de independencia económica van a determinar el sostenimiento u obsolescencia de los regímenes internacionales ante esa situación más unas sociedades domésticas que reclaman mayor bienestar económico más los beneficios económicos también que trae aparejado el intercambio de bienes de capitales e inclusive a veces de trabajo llevan a los estados los incentivan a buscar sostener modificar o reconstruir o reemplazar los regímenes existentes esa aproximación deja de lado al poder como una variable interviniente al menos en la formulación definición sostenimiento caída de los regímenes ellos tienen una aproximación económica porque precisamente se centran en los regímenes económicos pero bueno esto este modelo dirán puede ser útil para esos regímenes particulares pero muchas veces son incapaces de entender el sostenimiento caída reforma de esos mismos regímenes porque la despolitización de los temas económicos no se constata tan claramente en la realidad no es la norma dirán ellos en la política mundial y el poder incide entonces el poder por ejemplo militar de los estados puede ser un recurso que sea empleado en los regímenes económicos y de hecho Estados Unidos lo utilizó a veces en algunas negociaciones con Europa occidental o con el mismo Japón otro modelo que busca entender cómo por qué cambian los regímenes es el de la estructura del poder global según esta aproximación esta explicación la estructura del poder global determina la naturaleza de los regímenes internacionales es decir la alta política va a determinar la baja política todos los regímenes van a obedecer a la distribución de poder a nivel global y sobre todo del poder militar esa aproximación ve que el poder es el poder militar es fungible es vinculable en el sentido que aquellos estados más poderosos en el campo militar van a poder aprovechar esa palanca ese instrumento para imponer sus intereses en distintos temas de agenda esto obviamente no es fácil pero dirán admitirán puede llegar a darse ahora bien según esta explicación cuando cambia esa estructura de poder por ejemplo cuando caigan las potencias centrales o sean reemplazadas por otras los regímenes que dieron a la luz gracias a y fueron sostenidos gracias a esas potencias centrales que ya no están más bueno deberían ser modificadas o reemplazadas por otros esto se asocia por ejemplo a teoría de la estabilidad hegemónica una teoría de origen realista y que Keoghain en particular va a analizar posteriormente en otra obra que tendremos para en otra publicación que tendremos para la clase que viene entonces esta aplicación puede entender algunos cambios algunos fenómenos pero por otro lado se basa en una aproximación eminentemente militar y estatal en ese sentido no considera por ejemplo los otros canales los otros actores que existen en el sistema internacional y que también deberían entrar en análisis asimismo y como Keoghain profundizará en After Hegemony después de la hegemonía puede darse de que otros estados no centrales o inclusive los estados que van a reemplazar en la hegemonía a los que habían dado vida a esos regímenes encuentren ciertos beneficios ciertos intereses cubiertos por esos regímenes y en consecuencia ven positiva su sostenimiento en ese sentido los regiones pueden perdurar pueden no sufrir grandes cambios a pesar de que la estructura de poder se vio modificada la tercera explicación hace un análisis una aproximación a nivel estructura de cuestiones es decir no importa la estructura global sino la estructura que hay a nivel temático a nivel cuestión determinado tema determinado problema bueno cuál es la estructura dentro de ello cuáles son sectores principales en ese sentido cada tema cada cuestión va a tener su propia jerarquía esos estados dentro de esa que predominan dentro de esa cuestión no necesariamente van a predominar en otros ¿por qué? porque ven más difícil la vinculación de cuestiones ¿no? no solamente en aspecto militar sino en cualquier cuestión es difícil ¿no? que un estado con un recurso particular que le permite predominar ¿no? hegemonizar o ser al menos un estado central en la discusión de una temática particular no necesariamente ese elemento de poder le va a permitir ocupar un lugar similar de predominio de hegemonía o de relevancia en otra cuestión puede aportar una explicación más detallada sobre fenómenos que hacen a una cuestión particular y no a toda la estructura eso puede ser algo positivo pero tiene sus limitaciones por un lado hay estados débiles inclusive una cuestión particular que colaborando con otros coordinándose con otros pueden impulsar temas de interés dentro de esa cuestión en detrimento de estados que a nivel individual son más poderosos o sea son más efectivos en la negociación de estados débiles o pueden llegar a serlo los estados débiles antes de los estados grandes en una cuestión particular la vinculación puede darse en algunos casos y tanto la estructura de cuestiones como ya mencionamos la estructura a nivel global no considera o ignora en análisis a los actores transnacionales y a los actores domésticos los actores que a nivel dentro del estado y dentro de la sociedad también inciden en la formulación de intereses de temas de agenda de prioridades de metas o la misma definición del interés nacional por eso dirán que no solamente hay que entender la estructura política sino también el proceso político de cómo dentro de un estado se reformula se define por ejemplo las políticas exteriores y cómo son capaces en consecuencia de negociar y pasar los recursos de poder dentro de cada cuestión a resultados ¿no? o sea una cosa es la capacidad de poder y otra cosa es el resultado del empleo de esas capacidades no es directo un estado puede tener más recursos de poder pero ser o encontrar más dificultades a la hora de movilizar ese recurso de emplear ese recurso y no arribar a los resultados esperados otros estados con menores recursos pueden negociar mejor y arribar a los resultados más positivos o al menos menos negativos entonces aporte de algún elemento pero también tiene sus debilidades de análisis este modelo de estructura de la educación y por último encontramos el enfoque de la organización internacional el mismo considera a una organización internacional como los vínculos las normas e instituciones multinivel entre gobiernos ¿no? esta organización internacional brinda el contexto dentro del cual operan los regímenes según esta perspectiva otras perspectivas las organizaciones de otras teorías de otros autores las organizaciones transnacionales operan dentro de un régimen ¿no? pero bueno concentrémonos pongámonos estos anteojos de telas de arañas ¿no? de Spiderman o del hombre araña como quieran porque tenemos una visión determinada cada visión tiene su manera de encarar la realidad otras tienen otras distintas ¿no? lo que ustedes deberán hacer al final es bueno decidir desde dónde partir el análisis de la relación de transnacionales y estar siempre abiertos o abiertos a incluir aportes de otras contribuciones teóricas para un análisis más completo pero bueno lo que dicen que es genina y es que las organizaciones internacionales suministran el contexto dentro del que operan los regímenes no a la inversa como otras corrientes para esta idea para este enfoque los regímenes internacionales surgen reflejando la distribución del poder pero con el red del tiempo los intereses se modifican la intervención compleja empieza a hacer su juego y se van desarrollando nuevas y propias estructuras normas que van a ser difíciles de cambiar inclusive para los estados poderosos en ese sentido la distribución del poder puede cambiar pero los regímenes pueden hacerlo por ejemplo puede haber un costo demasiado alto para llevarlo a cabo puede haber un consenso para reemplazar o modificar una organización un régimen internacional y en consecuencia cuando no se puede arribar a un consenso se prefiere sostener cierto régimen cierta organización internacional que tal vez no representa la estructura o distribución del poder existente pero que brinda ciertos beneficios que en caso de no estar no estarían en caso de no estar esa organización o ese régimen internacional no se brindaría entonces es como que la organización internacional toma en cierto sentido cierta vida propia al menos de las variables causales que le dieron vida eso también va a ser analizado a posteriori por Piohén y otros autores en algunos textos que ustedes mostrarán en la clase que viene entonces esto es algo que puede darse hay ciertas organizaciones que no reflejan precisamente la distribución de poder que han logrado ganar mayor autonomía respecto a la distribución de poder global pero a veces esto no es suficiente y a veces los estados más poderosos pueden emplear sus recursos de poder incluyendo el militar para modificar para cambiar o para reemplazar un régimen o una organización internacional por otra por eso para entender si esto puede llegar a ocurrir los autores plantearán que se debe otorgar mayor atención a las políticas domésticas y a las vinculaciones de esas políticas domésticas con las políticas internacionales los actores participantes los intereses participantes intervinientes entonces los cuatro modelos aportan decisiones distintas aportan explicaciones parciales y también poseen limitaciones en su análisis incapacidades de entender ciertos fenómenos los autores van a plantear de que más que aspirar a hacer un modelo amalgamado de combinación ya de por sí y partir desde ese modelo ya con la combinación realizada frente a un fenómeno frente a una situación frente a un régimen internacional que perdura o que no lo hace o que se ve modificado para entender por qué se da y cómo se da bueno hay que partir de modelos simples quizás si es un régimen económico partir precisamente el primer modelo y si ese modelo permite entender lo que está ocurriendo quedarnos ahí si se ve limitado y no permite comprender el fenómeno incorporar ¿no? el modelo de estructura global ahora bien si cambia esa estructura y no se modifica la el régimen internacional bueno a nivel este estructural a nivel cuestiones global o particular sumemos el enfoque de la organización internacional buscar ir complejizando de a poco la aproximación a estos fenómenos para tratar de tener una visión lo más completa posible así que bueno una primera aproximación a los regiones internacionales a por qué surgen por qué se sostienen por qué se modifican pero sin lugar a dudas la clase que viene sobre todo a partir de la contribución de Chogén con ese libro tan importante como fue después de la hegemonía en el 84 vamos a poder continuar profundizar pulir algunos de estos conceptos sobre todo en lo que tiene que ver al surgimiento cambio y o sostenimiento de los regímenes internacionales ahora bien vivimos en un mundo crecientemente de interdependencia compleja se va expandiendo primero en el norte industrializado pero eventualmente quizás llega al sur sobre todo a través de los regímenes internacionales a través de la participación de los estados más pobres y más débiles en este sistema lo que los autores reconocen en su análisis y lo siguen reconociendo el día de hoy es que los modelos de cambio de régimen internacional que acabamos de ver no permiten contar con una visión una comprensión más general sobre las políticas de interdependencia es decir cómo se dan las políticas a nivel interno sobre todo de los estados frente a esta situación de interdependencia y esto es así porque su aproximación de la interdependencia compleja no se centra directamente en la política nacional sino en el desarrollo y el declive o la modificación de los regímenes internacionales y por ser un modelo de tercera imagen y no por ejemplo una de segunda imagen que ponga el foco en las características domésticas en los actores intervinientes a nivel interno a nivel nacional en ese sentido elaboran algunas preguntas para que permitirían su respuesta comprender ¿no? las políticas nacionales en condiciones de interdependencia compleja estas preguntas son bueno ¿qué rango de elección está disponible para las sociedades que enfrentan problemas derivados de la interdependencia? ¿qué tan severas son las restricciones externas? esta respuesta debería involucraría la necesidad de entender cómo la interdependencia afecta la autonomía del Estado y cómo bueno los gobernantes y las sociedades responden a esa pérdida posible o al menos relativa de autonomía bueno esto no lo hacen ellos quedan en otras teorías ya del caso profundizar este fenómeno y poder responder estas preguntas por otro lado otra pregunta cuya respuesta permitiría comprender la dinámica de las políticas nacionales en condiciones de la interdependencia compleja es aquella que dice o que se plantea responder qué determina las respuestas que se eligen y su éxito o fracaso para poder resolver esto se requeriría dirían que un análisis político comparativo de las estructuras domésticas y los procesos políticos de Estados particulares esto bueno tampoco que se ha hecho para la interdependencia compleja y eso les imposibilita a esta aproximación entender las políticas de interdependencia a nivel doméstico y cómo actúan esas políticas domésticas en ese contexto de IC de interdependencia compleja esto es un reconocimiento de ciertas debilidades ciertas lagunas explicativas que todavía requieren mayor desarrollo sea por parte de los autores en las siguientes ediciones no avanza mucho en este campo o de otras corrientes o de otros autores en una situación de interdependencia el poder sigue siendo importante pero ahora bien cómo evaluar ese poder o qué poder es importante el militar el no militar es posible emplear como vimos antes la interdependencia asimétrica como un instrumento de poder aprovechar la mayor vulnerabilidad de la otra parte en esa relación de interdependencia para impulsar mis intereses y a veces imponérselo a esa otra parte o no es directa la situación de vulnerabilidad o de interdependencia asimétrica como recurso de poder se traduce efectivamente bueno para ellos no o sea los recursos de poder que pueden ser medidos inclusive a nivel vulnerabilidad no es automático no se convierten en poder efectivo a nivel resultados ¿por qué? porque para aprovechar esa situación por ejemplo de interdependencia asimétrica de mayor poder de uno sobre otro o de una parte sobre otra se requiere atravesar una negociación política efectiva volcar traducir el poder la potencialidad las capacidades de poder en resultados positivos o efectivos en ese sentido los autores plantean que deben observarse las formas en que las condiciones de interdependencia compleja afectan el proceso de negociación y los instrumentos se recurren ya dijimos que el poder militar posee un rol menor ¿no? para la interdependencia compleja en ese o considerando esa situación los autores van a plantear que los gobiernos recurren a otros instrumentos como la manipulación para imponer sus intereses o para defender los mismos como la manipulación de la interdependencia económica o de los actores transnacionales ¿no? los emplean como instrumentos como herramientas para alcanzar o sostener o defender sus metas o su interés a la vez ya que estamos con la negociación para los autores se vuelve necesario considerar la formación de la agenda y la vinculación o no existente a nivel cuestiones a nivel temas en sentido de que la vinculación es posible o no es posible o se da a partir de qué límite y se da o no se da obviamente eso puede determinar un resultado muy distinto en la relación de interdependencia por ejemplo en esta entre estados donde uno posee un gran poder militar y otro no lo posee si no hay vinculación de cuestiones bueno en distintos temas de agenda ese predominio militar no va a poder ser empleado si sí existe vinculación de cuestiones bueno va a haber una mayor similitud en los resultados de cada negociación a nivel cuestiones en relación a la estructura de poder militar además en caso de que hubiera vinculación de cuestiones sea de poder militar o de algún poder determinado que pueda ser digamos traducido empleado no solamente en una esfera sino en otras esferas en otras cuestiones o temas de la agenda internacional bueno esto dirán los autores puede estimular la politización interna distintos actores a nivel doméstico distintos grupos de interés que busquen aprovechar algún tema de agenda o que es importante una agenda en un tema de agenda disculpe para favorecer otros resultados en otro tema de agenda por ejemplo negociaciones comerciales que se incluyan cláusulas sobre trabajo o sobre medio ambiente o sobre salud o sobre educación o sea vinculan cuestiones las negociaciones en un campo tienen resultados en otros el predominio en un campo o cierto poder cierto recurso en un campo puede ser aprovechado para vincular con otras cuestiones y favorecer cambios beneficiosos para los intereses de aquel país que tiene cierto predominio en otro tema de agenda esta politización interna que se da en algunos estados favorecidos por la vinculación también permite entender por qué los autores plantean que muchos de los problemas de política más graves que hace la interdependencia compleja que más dificultan la misma se derivan del desbujamiento del debilitamiento de la frontera entre la política doméstica y la internacional se vinculan mucho más estrechamente de lo que plantean por ejemplo el realismo en ese sentido porque hay una politización muchas veces de estos temas dirán de que para que los regímenes internacionales gobiernen con éxito situación de interdependencia compleja esos regímenes deben ser congruentes con los intereses de los grupos nacionales poderosos ubicados dentro de los principales estados así como la estructura de poder entre los estados en el sentido de los regímenes internacionales en cierto sentido deben reflejar la estructura de poder global como así también en un primer momento como así también los intereses de grupos poderosos en los estados centrales si esto no se da ellos plantean que los regímenes internacionales tienen mayores posibilidades de ser modificados o reemplazados por el accionar de esos estados centrales no de una manera tan directa o tan rápida como plantear el realismo pero puede darse es decir el poder es importante y hay que considerar las complejidades de ese poder y los actores que se involucran en la formulación del poder en la formulación de los intereses en cómo se da la negociación cómo se traduce el poder en resultados efectivos complejidad ¿qué tendencias observan los autores en este contexto de intervención compleja que ellos observan que se va expandiendo? Por un lado que esa expansión está como medio para quedarse o sea que cada vez más la intervención compleja va a caracterizar la política mundial no solamente entre los países industrializados no solamente entre las superpotencias sino que crecientemente va a ir abarcando todo el mundo ¿por qué? porque las tres características canales múltiples agentes desciderarquizadas menos rol de la fuerza corresponden a un cambio histórico a largo plazo con causas profundas propias es decir los canales múltiples se vieron favorecidos por la revolución del transporte la revolución de las comunicaciones eso le dio mayor peso mayor posibilidad de intervenir a actores no estatales a organizaciones internacionales a instituciones el menor rol de la fuerza se entendió por el avance tecnológico militar por los costos de su empleo por la resistencia que enfrenta el empleo de esa fuerza eso lo consideran que al menos en la esfera que hace a la intervención compleja eso va a seguir y va a seguir profundizándose el menor rol de la fuerza por los costos por las resistencias y el tema de la agenda desgerardizada eso también plantea sobre todo al pensar en las relaciones transgubernamentales de distintas burocracias eso complejiza el interés nacional hace que distintas burocracias impulsen distintas metas o intereses nacionales y a la vez bueno esto también lo ven como que está para quedarse al menos en otros países donde existe intervención compleja pero cada vez habría más a futuro este fenómeno de intervención compleja ha favorecido y es resultado también de un cambio sistémico que es la erosión del poder del Estado dominante para controlar los resultados del sistema internacional esto ¿qué quiere decir? en el libro del 77 hablaban de la declinación de los Estados Unidos ya para el 89 y en ediciones posteriores sobre todo para este ya milenio ellos decían bueno no pudimos prever la situación de hegemonía que iba a tener Estados Unidos en contexto de época de la fría pero más allá de su poder militar y de su poder económico la mayor complejidad del sistema ¿no? los canales múltiples la agenda desjerarquizada la mayor dificultad para vincular cuestiones la menor efectividad del uso de la fuerza en distintos temas y a nivel general por los costos que trae aparejado y su resistencia bueno eso hace que más allá de que Estados Unidos sigue siendo un país que por lejos es el más poderoso del sistema aún así no puede como en el pasado controlar los resultados o sea tiene más dificultades por la complejidad del sistema para por sí solo sostener el mismo o por sí solo impulsar políticas que le traigan el mayor beneficio o el menor costo posible en ese sentido ese cambio sistémico que no es necesariamente la declinación como poder particular de una potencia sino que la mayor complejidad del sistema hace que sea más impotente que en el pasado a la hora de controlar los resultados eso sería una dirán una tendencia deseable hacia la democratización y la igualdad en el mundo es decir esto va a requerir una mayor colaboración una mayor coordinación un liderazgo múltiple para que bueno el sistema digamos dé resultados efectivos se sostenga que resuelva algunos de los problemas que aporte beneficios a las partes interactuantes ahora bien la intervención compleja todavía no es global y en consecuencia no hace a todos los países no hace a todos los temas la agenda internacional y en consecuencia no hay que pecar de optimismo ¿no? o sea no caer en el idealismo si se quiere wilsoniano sino que de momento los estados soberanos deberán mantener preservar capacidades militares ¿por qué? porque es necesario cierto seguro en esta situación porque el poder de la fuerza o el empleo de la fuerza se ha visto limitado y es más costoso pero no ha sido descartado y en algunos sentidos en algunos temas en algunas situaciones los estados más poderosos pueden forzar la vinculación del poder militar en otros temas de agenda entonces no renunciar a las capacidades militares no convertirnos en un Panamá o en un Costa Rica porque podemos sufrir las consecuencias del mismo modo ¿no? si volvemos a la a la porta de algunos autores que analizamos al principio como antecedentes al menos en algunas de sus ideas no ven que en un contexto donde sigue habiendo una gran desigualdad de ingresos una gran desigualdad de riqueza del sistema internacional entre los estados no ven de que los individuos de todos los estados estén dispuestos a sostener a apoyar el desmantelamiento de la soberanía nacional es decir que los estados cada vez sean menos autónomos en este sistema de interdependencia complejo o sea los ciudadanos van a seguir en situación de crisis podríamos pensar defendiendo la figura estatal no no se van a identificar con las organizaciones o los regímenes internacionales sino que van a preservar su identidad con el estado con la defensa de la soberanía este de hecho bueno la crisis y la pandemia demostró de que las organizaciones internacionales seguían teniendo muchas dificultades para para funcionar que seguía primando muchas veces el interés particular de los estados y que los estados seguían siendo actores muy poderosos a la hora de responder a crisis como la que planteó el coronavirus pero vamos a ver a que vamos a ver entonces la intervención compleja involucra un aumento de las dificultades para que un liderazgo logre controlar los resultados logre determinar el funcionamiento de los regímenes internacionales su creación su sostenimiento su reemplazo entonces el liderazgo entender el liderazgo se vuelve necesario para comprender ¿no? cómo surgen cómo sostienen cómo se legitiman los regímenes internacionales y si estamos ante un liderazgo efectivo o negativo o ineficiente para el sostenimiento de una organización ¿no? y de la acción colectiva internacional entonces el liderazgo lo ven como algo crucial ¿no? ¿por qué? porque el liderazgo sea individual sea colectivo sea múltiple va a en caso de buscarlo ¿no? garantizar que el comportamiento de los regímenes y de las partes que hacen el mismo se senten las ganancias conjuntas en lugar de los aspectos de suma cero de la interdependencia es decir se requiere cierto liderazgo se requiere cierta legitimidad del mismo y de los regímenes que son sostenidos por ese liderazgo para que bueno la interdependencia compleja involucre en todo caso más beneficio que costo ¿por qué? porque la interdependencia no necesariamente es beneficiosa para las partes que participan o que están dentro de la misma entonces Keoghle y Neim van a plantear tres tipos distintos de liderazgo internacional en primer lugar liderazgo hegemónico es aquel en el cual un Estado es lo suficientemente poderoso para mantener las reglas esenciales fundamentales que rigen las relaciones interestatales y que está dispuesto ¿no? un hegemón tiene los recursos y está dispuesto a emplearlos en este caso para el sostenimiento del sistema de las relaciones dentro del mismo el problema con liderazgo hegemónico es que a la larga de los autores es difícil de sostener por un lado los estados hegemónicos pueden declinar capacidad de poder por otro lado en un contexto donde el uso de la fuerza pierde posibilidades de empleo la disuasión o la posibilidad de coerción ya no son a veces herramientas útiles para forzar a otros estados a sostener ciertos regímenes a conducirse bajo ciertas reglas del mismo modo por más que un liderazgo hegemónico busque mostrarse como benevolente como alguien que no aspira a imponer sus intereses egoístas a los demás bueno es un elefante en un bazar en consecuencia los otros estados recientemente van a ver con preocupación ese liderazgo y van a incrementar su resistencia al mismo inclusive puede darse casos de estados que decidan participar de esta de estos regímenes de estas reglas sostenidas por el hegemón que se vean beneficiados de las mismas que terminen en una situación de mayor paridad porque gana más que el mismo hegemón en esa interacción en esa interdependencia en que termina en una situación de mayor equilibrio con el hegemón y en consecuencia el liderazgo hegemónico caiga o al menos tenga ciertos límites por último el liderazgo hegemónico si puede actuar de manera egoísta y usar su poder para imponer sus intereses a otros entonces eso afecta también a las posibilidades de sostenimiento de los regímenes de las normas y de las relaciones interestatales existentes entonces un liderazgo puede ser hegemónico hay que ver si se mantiene si se dura si crece la resistencia si es reemplazada por otra si actúa como benevolente o no benevolente pero un liderazgo también puede ser o puede partir de una iniciativa unilateral es decir un estado que ni siquiera se plantea como sostenedor o modificador de ciertas normas de ciertos regímenes internacionales puede tomar decisiones propias ¿no? ir primero en un tema dar un ejemplo que puede ser positivo o negativo puede ser beneficioso o perjudicial que van a determinar ¿no? a los regímenes internacionales que hacen ¿no? que rigen las situaciones de interdependencia sea por el efecto directo que algunas de estas iniciativas ministeriales acarrean o sea por limitación porque otros estados siguen al mismo camino y eso termina impactando también en esos regímenes internacionales por ejemplo ¿no? la suba de las tasas de intereses ¿no? un estado puede subir sobre todo Estados Unidos puede subir su tasa de intereses para incentivar la atracción de inversiones para favorecer un mayor desarrollo o bienestar económico pero bueno eso sin duda tiene un impacto a nivel internacional este bueno piensa en la Argentina ¿no? o sea cuando Estados Unidos suben las tasas de interés de los fondos especulativos o los fondos de inversión tienden a irse a Estados Unidos que son si se quiere inversiones más seguras quizás con menor retorno pero más seguras más sostenibles entonces si Estados Unidos impulsa una suba de tasas de intereses y quizás otras potencias económicas siguen el mismo camino va también a traer chupar capitales del sistema internacional bueno eso afecta en nuestro caso de manera perjudicial por el contrario puede haber otras decisiones unilaterales que beneficien al sistema quizás pasar de una de un sistema energético basado en combustible fósil petróleo carbón gas a energía nuclear o de energías renovables eólicas geomasa solar etcétera bueno eso que hace Estados Unidos repercute de manera positiva en los regímenes que hacen al cambio climático que hacen a la protección del medio ambiente beneficia individualmente particularmente a otros países que reciben menos calentamiento que reciben menos contaminación entonces sin proponérselo a nivel unilateral un Estado puede determinar o incidir en los regímenes que rigen la situación de interdependencia y por último podemos tener un liderazgo múltiple donde la idea es incentivar motivar inducir a otros Estados a trabajar en el sostenimiento de los regímenes internacionales no es un liderazgo hegemónico no es algo indirecto o no tan planteado como una iniciativa unilateral que tiene por fin ese objetivo sino que acá se busca la colaboración la coordinación con otros Estados sobre todo con los principales y esto es factible cuando precisamente los Estados principales son proclives están dispuestos a renunciar a ganancias a corto plazo en la negociación el día a día en pos de los beneficios a largo plazo asociados a sostenimiento de los regímenes internacionales de la estabilidad de los mismos como su nombre lo dice este liderazgo requiere la coordinación de la colaboración con otros Estados y esa colaboración va a venir determinada obviamente de los beneficios esperados pero también de la legitimidad que los Estados le otorguen a los regímenes internacionales y al liderazgo que busca su estabilidad su preservación o su modificación pero para que sea más efectivo entonces la el liderazgo más efectivo para asegurar la estabilidad hegemónica ahí está mal escrito pero no es el hegemónico el hegemónico normalmente favorece la resistencia existe la tentación de que el hegemón actúe de manera egoísta ¿no? este algunos regímenes sí se ven totalmente transformados o reemplazados o caen directamente sin nada sin ser reemplazados por otro cuando se declina esa hegemonía entonces el liderazgo hegemónico no lo ven tan efectivo para asegurar la estabilidad en los regímenes internacionales dependen más de iniciativas unilaterales que presenten buenos ejemplos que favorezcan la imitación y también de la cooperación entre los Estados principales o al menos parte de los Estados principales y de la legitimidad que se otorguen a esos regímenes para su sostenimiento es decir para la preservación de los regímenes internacionales el liderazgo económico no es tan útil sobre todo a mediano y largo plazo sino que son estrategias más factibles más duraderas la combinación del segundo y tercer tipo de liderazgo la iniciativa unilateral y el liderazgo múltiplo eso le va a otorgar mayor legitimidad a los regímenes sobre todo el segundo el tercero perdón el liderazgo múltiple y ellos van a fortalecer la estabilidad de los regímenes internacionales entonces los autores a continuación plantean bueno tener un poco más de idea de qué involucra un liderazgo múltiple qué se requiere para hacer efectiva la coordinación política y cómo puede construirse legitimidad para los regímenes internacionales estos tres elementos liderazgo múltiple coordinación política y legitimidad van a retroalimentarse y favorecer la estabilidad el sostenimiento y la mayor eficiencia de los regímenes internacionales de las instituciones el liderazgo múltiple como su nombre lo dice requiere de que varios estados y a veces en distintas áreas asuman roles de liderazgo a veces liderazgo involucra asumir costos que no deberían enfrentar en caso de no ser líderes pero esos estados consideran que la larga sus intereses son más protegidos por el sostenimiento de esos regímenes y en consecuencia se cargan entre varios el régimen a hombro o sea sostienen ese régimen ese liderazgo múltiple también va a requerir la necesidad de vigilancia internacional en sentido con esto quieren decir los autores de que los estados van a terminar limitando parte de su autonomía que van a tener que consensuar y respetar ciertos principios ciertas políticas por ejemplo coordinación macroeconómica en algunos casos pero que esto se vuelve necesario si lo que se aspira es al sostenimiento de estos regímenes internacionales y los cuales a su vez logran arribar a mejores resultados en un contexto de interdependencia que la no existencia de esos regímenes la coordinación de ese liderazgo múltiple o colectivo será difícil pero es posible ¿cómo puede darse esa coordinación de liderazgo múltiple? bueno cumbres cumbres de líderes el G7 el G20 los principales países que se reúnen cada tanto para tratar distintos temas de interés común sean oportunidades sean amenazas pueden ser dirán los autores también comisiones de nivel ministerial que se reúnan para tratar quizás temas específicos no una agenda más amplia como son las cumbres sino una en particular por ejemplo inclusive dentro del G20 tenemos reuniones de los ministros de relaciones exteriores tenemos reuniones de los ministros de educación del ministro de salud del ministro de cultura del ministro de distintos ministros de los países del G20 que se reúnen para tratar su propia agenda coordinan entre ellos entonces ciertas políticas intercambian lecciones aprenden a partir de ahí ¿no? entonces las comisiones a nivel ministerial son útiles como así también las redes informales de relaciones de trabajo transgubernamental es decir burocracias especializadas por ejemplo en comercio de un estado que entran en relaciones informales de coordinación de colaboración de diálogo con burocracias especializadas en comercio de otros países y en consecuencia ¿no? se dan este entrelazamiento de intereses y que favorecen ¿no? la coordinación del liderazgo colectivo ¿no? porque no solamente a nivel líderes sino más abajo otros funcionarios también tienden lazos y fortalecen los regímenes internacionales favorecen la coordinación en una situación de independencia compleja ahora bien los autores los autores los autores plantearán una preocupación por los problemas de distribución entre el norte y el sur ellos dirán de que bueno obviamente la intervenencia compleja involucra costos involucra beneficios pero en relación norte y sur los costos van del lado del sur y los beneficios van del lado del norte y eso atenta con los regímenes internacionales en los cuales los estados pobres los países del sur están involucrados porque no ven o no no le otorgarían el grado de legitimidad necesarios para su sostenimiento es decir el sostenimiento de los regímenes para que el régimen no se deriva solamente del accionar los estados principales sino también de la gran base a nivel numérico de los países más pobres menos desarrollados del sur a nivel general entonces lo que plantean como necesidad es que el norte que los países industrializados tomen la iniciativa de adaptar los regímenes internacionales a las necesidades del tercer mundo ¿cómo? ofreciendo concesiones concesiones sustanciales beneficios quizás inclusive mecanismos de discriminación positiva ¿no? por ejemplo el mayor y mejor acceso a los mercados de los países desarrollados por parte de los países en vía de desarrollo que al embarque ¿no? discriminación positiva mayores beneficios un proceso de negociación sostenido que le haga ver a los países del sur de que sus intereses también son protegidos por estos regímenes y que a su vez esto fortalezca los mismos esto le da entonces de mayor legitimidad entonces la construcción de la legitimidad de los regímenes internacionales es importante y requiere ¿no? de concesiones requiere de un compromiso de los países industrializados respecto a los países en vía de desarrollo o pobres ¿por qué? porque es una base de los regímenes sobre todo en regímenes o instituciones donde por ejemplo haya mecanismos de toma de decisiones democráticos ¿no? donde un país implique un voto bueno ahí vas a necesitar el apoyo de la mayoría de los países que lamentablemente no son ricos pero que suelen ser pobres subdesarrollados o en vías de desarrollo por lo menos entonces para lograr su participación para lograr su contribución al sostenimiento del sistema del régimen de la organización internacional se requiere de que le otorguen legitimidad esos estados pobres a los regímenes internacionales y a su sostenimiento entonces estados industrializados deben proveer recursos reales no simbólicos porque lo simbólico bueno todo lindo pero al fin de mes necesitas comer necesitas vestirte entonces los estados pobres necesitan recursos materiales recursos concretos promesas cuestiones abstractas y a lo vez los países industrializados y sus sociedades deben ver que a través de estas concesiones que estos beneficios que se otorgan de manera desproporcional en beneficio a los países pobres también les trae beneficios a ellos en el sentido de que hacen a los regímenes internacionales a la situación de interdependencia a la misma economía mundial más estable más viable y más eficiente es decir ambas partes los países pobres tienen que encontrar en los regímenes internacionales beneficios por los cuales sostenerlos por los cuales otorgarles legitimidad y esos estados pobres que reciben estos beneficios deben a su vez estar libres de seguir por sí mismos si desean participar no pueden ser obligados no puede ser como en algunos casos hubo en el pasado en la historia en el caso británico un imperialismo comercial o un imperialismo liberal que se imponía a los más pobres supuestamente en beneficio de ellos también por la especialización dirían los propulsores de la idea pero que era impuesto entonces acá la idea es que sea algo libre que los estados pobres adhieran de manera voluntaria y eso a su vez le dará mayor legitimidad y mayor eficiencia y estabilidad a los regímenes internacionales entonces ya dijimos hace hace algunos minutos hace un rato de que es necesario considerar no solamente la interacción que se da a nivel internacional sino también el rol de los actores domésticos y de cómo actúan y cómo a veces esos actores domésticos interactúan con actores internacionales esto se incrementa porque la seguridad nacional la búsqueda del poder militar el monopolio del poder militar como explicativo de los avances de distintos temas se ha visto debilitado en el contexto de la interdependencia compleja cuando esto ocurre es más difícil de los autores establecer un consenso político a nivel doméstico a nivel internacional son las prioridades cuáles deben ser las metas entonces es un doble juego que hace a la esfera doméstica y a la esfera internacional los autores dirán que si las acciones unilaterales de Estados Unidos afectan la cooperación y ponen en duda las motivaciones estadounidenses o sea que las motivaciones estadounidenses son positivas si esto es obviamente rechazado crecientemente resistido por los otros países que ven estas acciones unilaterales que van en contra supuestamente de sus intereses bueno esto puede destruir la base de regimientos internacionales legítimos o al menos la legitimidad de los mismos entonces Estados Unidos tiene que tener en cuenta como las otras partes observan sus acciones sobre todas las unilaterales las coordinadas bueno supuestamente involucra mayor consenso pero a la vez el Estado Estados Unidos o las potencias centrales no solamente tienen que mirar hacia afuera el apoyo resistencia de los otros actores internacionales sino hacia adentro en ese sentido consideran que una estrategia eficiente de política exterior deberá incluir una estrategia de política interna que permita a los Estados Unidos concentrarse con respaldo doméstico y trabajando con otros Estados en intereses sistémicos en ese sentido plantean que se deberá prestar especial atención en la forma en que sus vínculos de negociación internacional las amenazas represalias y la elección del foro internacional afectan la política interna así como la creación de alianzas transnacionales entre elementos internos y externos o entre elementos externos todo eso hace la complejidad a la hora de plantear una política exterior ¿por qué? porque esa política exterior si no es sostenida o impulsada o cuenta con un gran consenso interno o si tiene resistencia a lo menos algunos grupos poderosos domésticos esa esfera doméstica esa política exterior va a tener dificultades de ser sostenida en el sistema internacional del mismo modo si esa política internacional no es vista de manera como algo unilateral que afecta la cooperación que incrementa la resistencia de otros países también esa política exterior va a tener dificultades para alcanzar resultados positivos entonces se debe trabajar a nivel interno a nivel internacional se debe trabajar con los grupos poderosos se debe aprovechar las organizaciones las reuniones internacionales para favorecer el tejido de nuevos vínculos o el reforzamiento de los vínculos existentes entre distintos actores entre distintas agencias nacionales de un estado y las distintas agencias nacionales de otro estado lo que hablamos de los vínculos transgubernamentales eso favorece también el fortalecimiento de la legitimidad de los regímenes internacionales trabajar a nivel interno trabajar a nivel externo más complejidad más allá que la intervención compleja es una visión de tercera imagen no confundamos una cosa con la otra Geogena y Nain van a concluir este análisis de cómo hacer frente a la interdependencia de qué es necesario para el surgimiento o el sostenimiento de regímenes internacionales el tema de liderazgo de la interacción con distintos actores de la esfera doméstica y la esfera internacional van a concluir con ciertas ideas ¿no? una de ellas es que una política de teoría apropiada debe basarse en un análisis claro de la política mundial cambiante por otro lado como ya vimos al principio no es que el realismo esa visión tradicional de la política mundial basada en el poder social el poder militar esté equivocada sino que a veces es incapaz de comprender ciertos fenómenos sobre todo de cambios o de situaciones de cooperación y particularmente de interdependencia compleja a veces son aproximaciones demasiado simples son aproximaciones que en algunos elementos se han vuelto obsoletos y que en consecuencia estos derivan en políticas exteriores defectuosas ineficientes en consecuencia lo que ellos plantean es una aproximación de un tipo ideal la intervenencia compleja que plantea la posibilidad de colaborar y de combinarse con la visión del realismo para en distinto grado y en diferentes circunstancias y situaciones para arribar a lo que busca la teoría de relaciones internacionales que es comprender cómo funciona el mundo cuáles son las causas de la guerra de la paz de la cooperación del conflicto entonces plantean varios enfoques de la combinación de los mismos y es por eso que Eugenio y Nain son no solamente considerados como actores centrales al tercer debate al debate interparagimático al surgimiento de esa teoría de la interpedencia compleja que ya veía por ejemplo Haas como necesaria sino que también son precursores del debate neo-neo del cuarto debate entre el neoliberalismo que va a poner foco mucho en las instituciones y el neorrealismo de Kenneth Watt que al igual que la interpedencia compleja es una aproximación de tercera imagen ambos son modelos ideales la realidad es más compleja no solamente por la interpedencia sino por los distintos actores intereses involucrados la idea sería lo que plantea el cuarto debate estar abiertos a combinar arribar quizás a nuevos consensos sobre ciertos temas para entender las relaciones internacionales no el comportamiento de los actores del procedimiento de los regímenes entonces intervenencia compleja y realismo clásico se plantean desde la obra de Kiochen y Nye como tipos ideales al ser tipos ideales en la realidad están más combinados hay temas y relaciones donde primará visiones realistas y otras en las cuales logrará intervenencia compleja pero también hay situaciones donde hay elementos mixtos combinándose y precisamente Richard Rosecrans un doctor que también está vivo aunque nació en el 30 así que en los últimos años académicos por lo menos va precisamente buscar superar el aparente maniqueísmo entre independencia compleja y realismo como que uno tiene que optar por un modelo o el otro pero todos son modelos ideales y en realidad lo que va a ver son combinaciones de los mismos entonces él planteó una evolución del comportamiento de los estados y verá de que a lo largo de la historia generalmente los estados tendieron a combinar tanto el poder militar como el comercial y a lo largo de los siglos tendió a primar de ambos elementos particularmente la concepción territorialista el empleo más del poder militar que el comercial o el predominio de uno sobre el otro sin embargo Rolstein dirá de que en las últimas décadas gracias a la modernización a la organización a distintas maneras de considerar ese fenómeno de nominarlo la guerra se ha vuelto no necesariamente imposible de realizarse pero sí mucho más costosa sobre todo a nivel económico y en consecuencia el predominio que había tenido esa concepción territorialista iba dándole paso a una visión más centrada en el privilegio del poder comercial sobre el militar entonces él plantea que existe combinación de aproximaciones y de elementos de poder militar y poder comercial obviamente hay estados que hicieron priorizar un elemento sobre el otro entonces tenemos algunos casos históricos donde lo que hubo fue un predominio de la concepción político-militar donde si uno se aproxima desde esa visión va a ordenar los países en función precisamente del tamaño de su poder del tamaño de su territorio entonces los poderes duros son los que van a hacer que un estado sea más poderoso que otro y los estados buscan a través de la extensión de la expansión de sus territorios lograr una mayor autosuficiencia busca la hegemonía y si no se logra que sea un equilibrio de poder que evite que se encuentre una situación de dependencia o de incapacidad de defender sus intereses respecto a estados más poderosos y en esa cuando se privilegian esa flexionación político-militar hay poco espacio para la cooperación se tiende a primar más elementos de competencia y de conflicto que de acercamiento de diálogo y consenso de cooperación ejemplos históricos son Roma o Napoleón expansión territorial buscar a tu suficiencia no depender de otros el comercio es una herramienta un paliativo entre guerras se utiliza el comercio para extraer recursos para el esfuerzo bélico posterior pero esa concepción político-militar con el correr del tiempo y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX empezó a encontrar dificultades o sea el empleo del poder militar era más costoso involucraba más resistencia la expansión territorial no involucraba no implicaba necesariamente ser más rico o ser más autosuficiente así que esa concepción político-militar vemos que en el último tiempo empieza a decaer como estrategia impulsada por los mayores estados algunos lo siguen haciendo pero crecientemente no lo hacen por otro lado tenemos la visión del estado comercial de hecho su libro es The Rise of the Trading State la elevación el crecimiento o el surgimiento del estado comercial y esos estados reconocen la situación de interdependencia la incapacidad de ser autosuficiente en todos los recursos en todos los elementos se necesita el intercambio se necesita apuntar a especializarse económicamente a complementarse con otras economías ven que el comercio favorece el bienestar económico el desarrollo de sus sociedades y ven que eso debe ser la meta en consecuencia más que aspirar a la hegemonía al empleo de la fuerza para expandirse a costa de otros lo que se da es una mayor cooperación es establecimiento de coaliciones defensivas frente a posibles agresores que caigan en concepciones político-militares estados comerciales exitosos de la segunda mitad del siglo XX bueno serían lo más exitoso serían básicamente Japón y Alemania países que se quiere que aprendieron del pasado y dejaron de lado la aproximación político-militar en beneficio de versiones comercialistas de modelos comercialistas y sus sociedades son mucho más ricas que con modelos del tipo anterior entonces ningún país es totalmente militar o político-militar o comercialista lo que existe son estrategias mixtas a hablar de la historia esto ha sido así en función de estrategias mixtas podemos ver de que se privilegia un elemento sobre el otro o la inversa y esas estrategias mixtas y a la hora de privilegiar un modelo o el otro van a derivarse de de la evaluación racional de los costos y los beneficios es decir la racionalidad es importante para el liberalismo al igual que para el realismo entonces los costos y beneficios que traen ambas estrategias el aprendizaje social una vez impulsado esa estrategia mixta la conciencia histórica lo que uno trae del pasado como también una suerte de aprendizaje van a tener un impacto en la evolución de estrategia mixta hacia un lado o hacia el otro y esa estrategia puede modificarse no es que un estado que adhiera a una visión política o militar no pueda cambiarla eventualmente por la comercial también podría darse en sentido contrario ¿no? un estado que autora política comercialista vea que el contexto regional o internacional cambió que es más inseguro que hay mayor competencia que hay mayores posibilidades de conflicto y en consecuencia renuncie a maximizar su bienestar económico y empiece a otorgarle cada vez más recursos al desarrollo militar eso se puede dar generalmente estos autores son más optimistas piensan que la evolución es hacia una mayor cooperación pero puede haber retroceso entonces hay dos modelos que se combinan estrategias mixtas hasta ingresado el siglo XX se priorizó el elemento militar político militar sobre comercial pero el desarrollo de intervenencia compleja el mayor costo del uso de la fuerza militar los distintos canales que hacen y que conectan las sociedades y que a la vez ayudan a limitar la posibilidad de la guerra hay mayores comunicadores vasos comunicantes hay mayores actores que pueden ayudar en todo caso a disuadir o a limitar aunque sea el uso de la fuerza eso cambia precisamente las reglas de la guerra según él en algunos de los autores la guerra ya no tiene sentido sobre todo por los costos económicos por cómo afecta el comercio entonces cuanto a mayor interdependencia mayor costo de la guerra y mayor cooperación mayor disminución de las barreras y trabas al comercio por el contrario si hay una crisis económica como ocurrió en los años 30 como puede estar ocurriendo en estos años próximos por la situación de parate de la economía mundial bueno ahí la interdependencia sufrirá si hay otro retroceso pueden algunos estados buscar priorizar su mercado doméstico sus industrias locales pueden incrementar las barreras al comercio volverse más proteccionistas y en consecuencia la guerra más ya que sí va a tener costos muy significativos si es una guerra nuclear pero bueno no va a tener tantos costos económicos en el sentido de que no va a afectar un comercio muy estratificado o muy vigoroso ¿por qué? porque el comercio se habría ido debilitando entonces mayor interdependencia mayor comercio mayor cooperación menor posibilidad de guerra mayor tensión mayor proteccionismo mayor posibilidad de luz de la fuerza la estrategia que los estados definan decidan impulsar va a depender ya dijimos de la priorización social de la conciencia histórica de la valoración de costos y beneficios y también de lo que ellos crean de lo que ellos desean conseguir o de lo que ellos pueden aborrecer rechazar entonces por rechazar no sé alguna estrategia alguna política algún estado impulsen determinada por ejemplo política militar o por aborrecer los horrores de la guerra por haber aprendido que las guerras traen más costos por beneficio pueden adherir a una estrategia comercial pueden apoyar los regímenes internacionales pueden cooperar con estados más pobres para dotar de mayor legitimidad a esos regímenes ¿no? Hay distintos elementos que llevan a un estado a priorizar una estrategia sobre la otra a combinar el elemento político-militar y el comercial y ordenar esos elementos pero en general Rosecrans considera que vamos hacia un orden más pacífico más estable más interdependiente más cooperativo eso lo escribió en 86 habría que ver qué es lo que piensa el contexto actual si la interdependencia si la cooperación si la mínima posibilidad de conflicto sigue siendo igual ahora que hace 5, 10 o 15 años ¿no? El contexto cambia y en función de ese contexto también cambian las posibilidades de interpretación a partir de una aproximación teórica particular entonces ¿no? Hicimos referencia al tercer debate al debate interparadigmático que a mediados de la década del 70 observa el surgimiento de una visión globalista pluralista que aspira a reemplazar al realismo como paradigma central de las relaciones internacionales de la teoría de las relaciones internacionales y cómo ¿no? Esa voluntad inicial empieza a ser modificada y da espacio a lo que veremos la clase que viene es el cuarto debate más que reemplazar a complementar el realismo clásico y la interprencia compleja presentan importantes diferencias a nivel de análisis a nivel de cuál imagen priorizan primera realismo clásico interprencia compleja la tercera de cómo ven el mundo una mesa de bola de billar un sistema anárquico donde lo importante es la continuidad de las políticas estatales y la recurrencia del conflicto frente a una visión de telaraña de la interdependencia que limita la energía que favorece más la cooperación y que permite entender ciertos cambios los actores principales son los mismos o el principal sigue siendo el mismo el Estado lo que pasa es que el realismo clásico lo ve como un actor racional unificado habla con la misma voz en la caja negra que busca la meta de sobrevivir de lograr mayor seguridad militar mientras que el otro ve que el Estado principal que el actor principal sigue siendo el Estado pero ya fragmentado no hay distintas burocracias dentro del mismo ya la meta o el interés nacional no está tan claramente definido y además del Estado hay otros actores relevantes que deben ser considerados como las organizaciones internacionales como las no gubernamentales como lo que ya mencionamos las burocracias existentes dentro de los distintos Estados en función de eso también se entienden las diferencias en los instrumentos de la política estatal para el mismo clásico la fuerza militar es central porque además ve la vinculación de de cuestiones y consecuencia que predomina en la esfera militar va a predominar en el tema de la agenda mientras que la otra visión ve que cada área de la agenda tiene su recurso de poder específico y que son en general más eficientes más efectivos a la hora de lograr resultados positivos que el empleo del poder militar además para lograr esos objetivos esas metas esos resultados positivos o al menos menos negativos las organizaciones internacionales al igual que los actores internacionales serán mecanismos que son que pueden ser aprovechados para alcanzar esos objetivos y la cooperación es más factible que el conflicto estas decisiones de la agenda ya las mencionamos el tema de la alta sobre la baja política para el realismo y lo otro más una agenda desjerarquizada sin vinculación de cuestiones o con una vinculación más limitada más difícil de llevar a cabo y volvemos a la importancia de los organismos internacionales para el realismo los organismos internacionales surgen en función de los intereses de los estados más poderosos y se sostienen mientras se sostienen esos estados poderosos si cambian esos estados poderosos las organizaciones internacionales declinan y son reemplazadas o fuertemente modificadas por los nuevos hegemones nuevas potencias entonces son herramientas los organismos internacionales para el realismo más que actores importantes del sistema internacional la intervención compleja los organismos entonces son actores importantes facilitan establecimiento de agendas favorecen o sirven como foros para el diálogo para el acercamiento a nivel liderazgo a nivel burocracia favorecen la formación de coaliciones favorecen a los estados más débiles para impulsar sus intereses entonces son actores importantes ahora bien el realismo tiene sus críticas la teoría de la paz democrática también lo mencionamos posee las propias el neorrealismo que ya fue analizado también por el mismo camino ninguna son aproximaciones perfectas cubran todos los elementos que hacen la complejidad del sistema internacional y esta visión tiene también algunos elementos negativos o supuestamente negativos que son resaltados por otras aproximaciones teóricas por un lado hay algunos que consideran que el mundo no es tan interdependiente como plantean estos autores que hay que crean más dependencia que interdependencia sobre todo por ejemplo entre el norte y el sur que al ser menos interdependiente los regimientos internacionales y las organizaciones internacionales son menos efectivas para el sostenimiento de las normas internacional que la fuerza militar sigue siendo muy importante para imponer los intereses en la agenda internacional que esta aproximación al igual que el realismo el neorrealismo e inclusive la teoría de la paz democrática se centra en los estados desarrollados en los estados industrializados y deja entonces fuera de buena parte de la análisis los estados más débiles es decir hay cierta referencia ¿no? se apunta a darle beneficios para que participen de los regímenes internacionales para otorgar la mayor legitimidad de los mismos pero sobre todo el análisis o la interdependencia compleja abarcaría las relaciones entre los países industrializados ¿no? entre Estados Unidos Canadá Europa Occidental Japón ¿no? hasta el Asia no abarca a todos los estados y sobre todo no abarca a los estados más numerosos que son los países más pobres menos desarrollados y por último y esto viene sobre todo del neorrealismo los estados van a ser reacios a la hora de cooperar a la hora de sostener ciertos regímenes internacionales a la hora de renunciar a intereses de corto plazo por supuestos beneficios a largo plazo por la incertidumbre por la anarquía del sistema internacional por el hecho de que los estados tienden según la visión del neorrealismo y de neorrealistas a priorizar las ganancias relativas o sea cuánto ganan en cada momento respecto a esas ganancias absolutas bueno cuánto voy a ganar al final o si ambos ganamos vamos para adelante la visión más liberal esas ganancias relativas por ser ganancias absolutas limitarían la cooperación limitarían la efectividad de los regímenes internacionales limitarían la autonomía de los mismos políticos frente a estas circunstancias sobre todo respecto a estas últimas críticas en relación a las ganancias relativas sobre las absolutas y a la menor ineficiencia a la menor eficiencia de las organizaciones internacionales van a ser referencias estos mismos autores ya en un contexto de cuarto debate desde el neoliberalismo y cómo las ganancias absolutas pueden privilegiarse en análisis sobre las ganancias relativas en suma es una nueva manera de encarar la interpretación la visión de las relaciones internacionales de sus complejidades pone el acento en otras variables en otros actores otorga una mayor profundidad a la visión de la figura estatal del Estado es más optimista a la hora de las posibilidades de cooperación del surgimiento de regímenes internacionales que que hagan frente a las condiciones de intervención compleja y que logren reducir los costos y incrementar los beneficios de las partes interactuantes pero bueno es una visión parcial de la realidad no te cubre todos los fenómenos no te cubre todas las circunstancias en todo momento y lugar y vamos a ver entonces la clase que viene como en parte respecto a las críticas recién mencionadas en parte frente a la evolución del contexto internacional parte de estas ideas sobre todo los autores centrales que van a presentar el debate neo-neo el cuarto debate que algunos ven que se mantiene hasta el día de hoy un último dato es que mientras se daba este tercer debate entre la visión del realismo clásico estadocéntrico la visión globalista pluralista entre la cual la interdependencia compleja era muy importante había en un segundo lugar desarrollos teóricos vinculados al análisis de la dependencia teoría de dependencia teoría crítica distintos autores también visión bastante heterogénea tenemos visiones reformistas visiones más radicales pero en la periferia el debate de las reacciones racionales eran cuestiones que no concentraban la atención en los principales centros de poder ¿por qué? porque en todo caso los costos los pagaban los estados más débiles y periféricos y en consecuencia no eran de tanto interés para los estados centrales estos debates en torno a la teoría de la dependencia en torno a aproximaciones críticas al realismo o inclusive al liberalismo lo vamos a ver más adelante también pero lo que vamos a ver en la clase que viene es el debate de neo-neo sobre todo el neoliberalismo el aporte de Piogén y de otros autores así que espero que los prácticos puedan resolver ciertas dudas pulir algunos conceptos que vivimos hoy hacer énfasis en algunas ideas que no fueron vistas en el teórico o fueron vistas muy al pasar aprovechen entonces los prácticos que es una buena manera para interactuar con los respectivos responsables de los mismos y arribar a un conocimiento más profundo de esta aproximación de la intervención así que les deseo un buen final de la semana llevan dos meses de cuarentena algunos necesitan corto de pelo otros necesitan cosas más importantes así que pensemos en aquellos que están pasando dificultades de distinto tipo y esperemos que la situación sanitaria mejore finalmente y esto permita de a poco volver a salir al mundo a dar y recibir abrazos que son tan necesarios y también a poder participar en un aula y tener una interacción personal mucho más profunda y rica que lo que es hablar tres horas o dos horas a una pantalla y esperar que puedan rescatar lo fundamental de lo dicho así que nuevamente nueva semana buena semana y con suerte nos vemos la semana que